Para la agencia de noticias DERF, para DERF.ar vamos a charlar con quien es senador por el departamento Rosario y además candidato a diputado por el Frente Juntos Avancemos. Miguel Rabia está con nosotros, Miguel Andrés Batistela te saluda, ¿cómo estás? Bueno, un gran placer Andrés estar nuevamente con ustedes, un gran gusto. El gusto es nuestro y bueno, te agradecemos por el tiempo en el marco de una campaña que se reinicia en la provincia de Santa Fe, Miguel, y ¿cómo ves que quedó todo esto de tuvimos las pasos provinciales, las nacionales, dónde ves que estamos parados ahora? Bueno, la verdad que en la provincia de Santa Fe, en las pasos provinciales, tuvimos una gran interna donde se dirimían dos candidatos en uno de los frentes y la gente se expresó brutalmente en contra de la candidata femenina de Lozada. Tuvimos mucha adhesión para que ella no llegara a ser candidata por ese espacio y nosotros estamos trabajando para hoy fortalecer la presencia de nuestro candidato, nuestro conductor dentro de lo nacional y popular, que es Marcelo Lewandowski. Así que en esa tarea no llegamos hoy, o sea, tuvimos una paso muy marcada por una interna en la provincia de Santa Fe. Bueno, y la paso nacional, en donde se dividió en tres tercios la elección, por lo tanto, digo, nos deja la esperanza a todos los que creemos que el crecimiento se tiene que dar respetando a la comunidad. Tenemos la esperanza de que también lo nacional y popular tenga la posibilidad de conducción dentro de pocos meses, también lo destino de nuestro país. Yo creo en una comunidad que esté representada por gente que apunte por el trabajo, por la inclusión, por la educación, por la producción, por el desarrollo genuino de nuestro país y no un modelo agroexportador que deje afuera a todas las familias de los trabajadores, no un país que no tenga educación pública. Tanto esfuerzo, tantas luchas hemos dado a lo largo de los años, tanta sangre corrió de nuestra humanidad para lograr los derechos que tenemos, para que se pierdan de un plumazo, no me parece razonable. Entiendo que nuestra comunidad va a valorar toda esa construcción y va a votar en consecuencia. ¿Crees que la sorpresa de Javier Milei el domingo podría llegar a tener su correlato en Santa Fe? Y me refiero, es competidora de ustedes en la categoría de diputados provinciales, Amalia Granata. Sí, sí, pero bueno, digo, Milei es un fenómeno que aparece también por la vieja política, la política rancia que no termina de salir de los territorios. Esa política de los palacios, de estar lejos de la gente, y en eso transforma Marcelo Lewandowski, o sea, un candidato cercano y que viene del seno de la comunidad y que se siente como parte de la comunidad, no como otros que se van alejando y aparecen con fórmulas mágicas que nunca dan respuesta a la necesidad real de todos nosotros. Y en este punto yo entiendo que no hay que subestimar al electorado santafesino, que siempre ha sido muy inteligente a la altura de las PASO. En las PASO los santafesinos eligen en las internas, y lo hacen con clara conciencia, y lo han demostrado todas las elecciones anteriores. Sale así que, por ejemplo, Marcelo Lewandowski, la interna que tuvimos en el año 2019 cuando llegamos a la fórmula ganadora dentro del espacio del justicialismo, le gana holgadamente a Norma López, con 80.000 votos para Marcelo, pero dentro de Cambiemos estaba Martín Rosúa, que sacó 100.000 votos, y dentro del socialismo estaba Mónica Fein, que sacó 140.000 votos. O sea, Marcelo había salido tercero en esa interna. Y resulta que saca 270.000 votos. Y Mónica Fein, que es un buen dato. Las internas para los santafesinos, a ver, no subestimemos a los santafesinos, esto no es lineal. El gran partido se da ahora, y ahora viene un modelo de inclusión, de respeto por la vida, de respeto por las personas, de respeto por la democracia en la provincia de Santa Fe. Nada predice mejor lo que va a hacer el futuro gobernador que lo que ha hecho hasta este momento. Un gobernador que ha tenido vinculaciones con concursos armados para que salga tal o cual persona electa. Un gobernador que está en un expediente, porque no aparecen 800.000 municiones, 9 milímetros, que desaparecieron durante su gestión como ministro. Un ministerio que se llevó a cuesta 1.400 vidas de santafesinos. Un ministerio que estuvo muy lejos de brillar. Fue un ministerio mediocre. Y hoy nos quieren dar recetas, viejas recetas, para solucionar un problema que lo trajeron ellos a la provincia de Santa Fe. Entonces, bueno, digo, esto se construye junto a la comunidad, no a espaldas de toda nuestra gente. La verdad que a mí me preocupa tener un gobierno que entienda a las cuestiones de la seguridad solo desde la visión de la represión. Yo creo que es una de las patas, pero acá hay que seguir trabajando para que una gran comunidad dentro de la provincia de Santa Fe, y en particular de mi ciudad de Rosario, comience a tener garantizadas algunas cuestiones, como que nuestro niño tenga la posibilidad de educarse. Tenemos una alta deserción en los barrios de Rosario en la educación, de alimentarse todos los días, de poder tener un club donde desarrollar actividades deportivas, y una policía muy fuerte, una policía muy sana, con mucha tecnología. Sí, justo hoy en la ciudad de Santa Fe, estaba leyendo hace un rato en las noticias, hubo importantes allanamientos en el marco de una causa por narcotráfico, y el responsable tenía 20 propiedades en todo el departamento de la capital. Ahí hay escribanos, ahí hay inmobiliarias, digo, hay un montón de gente involucrada en adicciones, como para pensar que el tema de seguridad es tener que ir a reprimir al que está robando un celular. Sí, sí, porque van por el ladrón de gallinas, pero se olvidan de todo lo otro que viste, y a ver, todos los ladrones de guantes blancos, todo lo que están en oficinas céntricas, y que se encargan de que el flujo del dinero no sea sospechado. O sea, y toda esa tarea también, o sea, en lo que se trata de narcotráfico, hay que ir contra los narcotraficantes, hay que ir contra el flujo del dinero, y hay que ir por la tutela de nuestras familias, Andrés. Nadie habla de que hay que explicarle a nuestros niños y a nuestras familias de lo que significa consumir. Nadie, hay una muy baja percepción del riesgo de lo que significa consumir. A ver, como médico, Andrés, el 3 de mayo de este año, leí un trabajo publicado por una revista científica muy importante en Estados Unidos, donde los americanos estudiaron qué le pasaba a 68.000 adolescentes entre 12 y 17 años que consumen de manera recreativa, es el término progre que nos pone en riesgo a los niños, los que consumen de manera recreativa marihuana. ¿Qué les pasa? Tienen de dos a tres veces más de riesgo de depresión y de acciones suicidas. Nuestros niños, y hoy los tenemos confundidos, les hacen creer que fumar marihuana no trae problemas. No, no, es gravísimo exponerse a la marihuana. O sea, hemos logrado en la provincia de Santa Fe disfrutar, gozar de los ambientes libres de humo de tabaco, que fue una tarea que cumplimentamos allá por la gestión del ingeniero Bello, estaba en el Ministerio de Salud en ese momento. Hemos dado un gran avance para la salud pública del territorio y estoy convencido que también podemos lograr que nuestra comunidad entienda que la marihuana es un riesgo y que se consuma cada vez menos, porque el 40% de los ingresos de los narcotraficantes en la provincia de Santa Fe provienen de la venta de marihuana. O sea, digo, si tenemos, y además la marihuana suele ser el primer escalón de consumo, es alcohol y o marihuana, y después van por otras drogas más fuertes, drogas sintéticas, cocaína y sus variantes. Pero suelen ingresar con estas drogas que las venden imaginariamente como poco nocivas. Claro. Miguel, la última pregunta. Esto que se hablaba antes de las PASO de que Marcelo Lewandowski tenía un bajo piso de conocimiento. ¿Vos creés que se revirtió o se está revirtiendo? Claro, o sea, a ver, digo, tenemos un candidato que se ha pasado con los recursos que le han dispuesto, que han sido evidentemente muy importantes, se ha pasado por todos los medios de comunicación, mientras nosotros de verdad trabajamos y estamos cerca de los problemas de la gente, y ahí existió muchísimo dinero para esa estrategia de campaña. Bueno, la verdad que con Marcelo nuestra campaña ha sido siempre mucho más austera, porque la verdad es que no es sencillo conseguir recursos para campaña. Y tener en cuenta que todos los recursos que han puesto algunos sectores para ellos tendrán que volver, ¿no? Y eso también te deja atado, Andrés. O sea, un gobernador que tiene grandes deudas en grandes sectores, también es un problema para toda nuestra comunidad. Seguro. Miguel, como siempre, te agradecemos por el tiempo para la agencia de noticias DERF y seguimos charlando en cualquier oportunidad. Muchas gracias, y bueno, nosotros vamos a seguir trabajando convencidos de que necesitamos al mejor gobernador en la provincia de Santa Fe, que necesitamos gente honesta, que no tenga compromisos que hagan más daño a la comunidad que las soluciones que le podamos dar. Y en eso, bueno, insisto, estoy convencido porque lo conozco a Marcelo de hace más de 20 años, y he trabajado muy codo a codo con él, de que es la mejor opción que tenemos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe. Seguir construyendo comunidad con todos adentro. O sea, no con algunos que se sirvan de lo que tiene el Estado para dejar a todos afuera. Miguel, un gran abrazo. Muchas gracias. Chau, chau.